¡Suscríbete! 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 Ya me di a uno y vasco aquí. Ya es bien. De aquí le hay que dar una foto. Le he hecho una chaca. Le he hecho una chaca. Le he hecho la chaca. No me quitan la chaca. No me quitan la chaca. Esta es una chaca de la 11. La 11ª. La 11ª. La 11ª. ¡Gracias! 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 Dostante Suspires ¡Gracias! ¿Que no se toma el pañuelo? ¿Que yo borde para ti? ¡Gracias! Guaz, guau, guau... No, 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 no.